Chano anunció el regreso de Tambiónica Va a volver Tambiónica Durante su presentación en el Lollapalooza Argentina 2023 Chano ha anunciado el regreso de la reconocida banda Tambiónica Regalándole a su público una última noche mágica Que se vendrá muy pronto en un estadio de la ciudad de Buenos Aires Y vinimos a decirles a todos los que están viendo Broflow Que el grupo les va a regalar la última noche mágica Próximamente en un estadio de la ciudad de Buenos Aires Tambiónica se ha separado en el año 2016 Y desde entonces Chano habría tomado su carrera como solista Desde entonces ha tenido bastantes percances en el camino Pero fue este 17 de marzo que varios fanáticos escucharon lo que soñaban Que por supuesto vivieron el primer regreso de Tambiónica En el Lollapalooza Argentina 2023 Quiero ver el juego más grande de Lollapalooza ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!